Y deje de gritar y de ladrar, por favor. Yo sé que está usted acostumbrado a hacerlo, pero respete. No le voy a aludir, no le voy a dar ese privilegio. Por favor, cállese. Déjeme hablar. ¿No? Orden a la Asamblea. Orden a la Asamblea. Solo póngase el cubrebocas, por favor, porque estamos aquí personas en sesión. Ese es el gran problema que tiene México. Permítame, senadora Xochitl. Y la corrupción de sus... A ver...